hola hola cómo están miren todo lo que hay la maravilla de la vida la felicidad y la alegría bueno pues a mí me gustan los paisajes lindo lugar para meditar quiero contarles todo lo que hay la alegría de la vida la felicidad que nos llena en el corazón miren qué espectacular lugar muy lindo un encanto una alegría guau vengan a visitar la carolina del norte es un paraíso miren ese paraíso hermoso como dice una amiga que tengo un jardín de dios este jardín de dios lindo y mi sobrina dice que es dramática por decir eso que es el jardín de dios pero la risa pero así es en realidad es un jardín lindo mágico espectacular vengan y van a encontrar este hermoso lugar bueno pues decirles que yo estoy alegre estamos caminando por acá espero que puedan disfrutar de este vídeo como yo vamos ya bajando vamos a ver todo lo que hay la baja la cansa menos ahí se descansa por eso ahí estaba descansando yo quería agua cuando hemos subido ya no daba más creo que me estaba atacando la anemia no creo que tenga anemia sino que estaba cansada no no creo que tenga anemia por acá se necesita siempre nuestras aguas agua quiere decir nuestro abrigo porque a veces hace frío mira mi abrigo está acá de mí aquí está mi abrigo aquí les muestro mi abrigo que estoy trayendo vengo muy preparada un abrigo blanco cuando hemos venido a las montañas por acá no había traído mi abrigo hace unos días porque estamos ya cuatro días de vacaciones tres días no más nos falta para irnos pues es importante miren ese palito muy hermoso ahí está natural pues es muy importante porque estar preparados para cualquier momento cualquier cosa puede pasar traigas tu agua tu abrigo todo lo que necesites tu medicina tu comida si es que tienes hambre pero nosotros ya venimos bien comidos pues decirles que ahí está la montaña muy bella muy espectacular yo no quiero irme es un lugar mágico para disfrutar yo estoy feliz la gente está alegre y cansados al mismo tiempo porque por acá subir esto nos cansa a mí me estaba cansando mucho por eso por eso me he puesto descansar arriba como ya he mostrado pues decirles que se disfruta mucho la vida la bajada y es menos cansado miren pero el paisaje está ahí espectacular es una alegría muy bonita si vive el momento presente y se disfruta la vida porque la vida es ahora mismo no hay otro momento que la hora como dice la canción de Shakira miren qué espectacular qué maravilla qué alegría qué hermoso miren todo lo que hay en la vida miren ese señor está descansando joven otros están corriendo porque ya quieren llegar a su destino estarán alegres o cansados no sé eso ya se sabrá eso ya sabrá Dios no sé ya no se puede saber miren todo lo que hay en la montaña ya me estoy cansando de grabar así que ya voy a parar miren todo lo que hay el color rosal es mi color de mi suerte y el verde el rosal es color del amor ahí dice una señora con rosalito bueno pues decirles que ya estoy bajando estamos alegres, felices y entusiasmados espero que les guste este vídeo que vengan a respirar aires frescos que acá en la naturaleza los aires mágicos los aires poderosos que nos dan alegría a la vida para curar la ansiedad la depresión y toda la negatividad que nos inunda cuando no tenemos alegría y amor en la vida que el amor viene de Dios y la tranquilidad también una persona tranquila una persona calmada no se estresa miren estos aires mágicos que están viniendo este momento bueno ya pues espero que disfruten este vídeo ahí hay una banca para descansar pues decirles que yo estoy feliz entusiasmada calmada ahí está el paisaje hermoso ahorita ya voy a tener que cortar el vídeo porque ya me estoy cansando de grabar cansa mi mano bueno decirles que tengan un bonito día y espero que disfruten este encanto esta belleza en el jardín de Dios y sean muy felices y les guste mucho el vídeo y me den un like chao